Muy buenas a todos, soy Fondan6 y vamos ya con un nuevo episodio de la serie Parecido Razonable, ya sabéis, en la que comparamos distintas camisetas de diferentes marcas, importante esto, y en la que vosotros me apoyáis tanto, me ponéis tantos comentarios y me hacéis que todo esto sea más fácil, así que desde ya, si queréis poner comentarios de camisetas que se parezcan, las traeremos en próximos episodios, también dejad un like, suscríbete al canal, activad la campanita y ahora sí que sí, comenzamos. Vamos a empezar hablando de las camisetas de Cafetaleros y de Corinthians, que la verdad es que son muy, muy parecidas, estas camisetas las encontré cuando hicimos la serie de camisetas negras y doradas, varios me habéis hablado de ellas, así que también gracias a vosotros, pero es que son idénticas, idénticas. Vamos a empezar con la de Cafetaleros, que es un equipo que siempre suelo decir mal y vemos una camiseta evidentemente en negro y en dorado de la marca Silver, una marca que me flipa y un equipo que también me cae muy bien, la verdad es que varios por el canal me habéis de este equipo y es un equipo que ya ha despertado mi simpatía por el nombre, chapas, cafetaleros, que me he puesto un montón y las camisetas suelen ser muy, muy, muy bonitas, así que bueno, vamos a verla ya. Como digo, camiseta en negro, tiene como un patrón en, como una especie de cuadrados, rombos, que esto, ahora que estoy haciendo el vídeo me he fijado, pero hasta entonces no lo había visto y luego vemos una camiseta con el cuello en negro, toda la manga en negra también, con las publicidades correspondientes y luego lo que sí, en la parte frontal vemos esas dos líneas bien grandes en dorado que están compuestas por líneas muy, muy finitas. La publicidad de Silver, en este caso, en amarillo, dorado, luego el escudo de Chiapas y luego lo que os digo, esa publicidad que también es un poco el nombre del equipo, pero es que además tiene también la camiseta como una firma en la parte de abajo, así que es sorprendente y sobre todo es porque se parece tanto a la camiseta que hizo Nike para Corinthians en 2018, porque también tiene una firma, en este caso es de Senna, el piloto que falleció, Corinthians y Nike firmaron o pactaron hacerle esta camiseta y la verdad es que es muy, muy similar a la que posteriormente Silver hizo para Cafetaleros. La verdad no sé hasta qué punto está hecho a posta el concepto de Chiapas, esto me lo tendréis que confirmar en los comentarios, sino es que yo creo que aquí sí que hubo bastante más inspiración, porque es una camiseta que no solemos ver y es que es muy, muy similar, porque en Corinthians también vemos el cuello en negro, es verdad que son cuellos distintos, el de Silver es redondo, el de Nike sí que tiene una especie de V, pero las mangas también son en negro, en el caso de Corinthians no hay publicidad. Luego vemos las líneas, esas líneas gruesas en dorado en los dos equipos en la misma posición formadas por líneas muy, muy, muy finitas, es cierto que en Chiapas el color es distinto, es mucho más vivo, también os tengo que decir que yo esta foto la estoy viendo, o sea, estas camisetas, perdón, las estoy viendo a través de una foto, posiblemente en personas sean distintas, pero en cualquier caso la disposición es exactamente la misma, muy, muy parecido a los colores, es verdad que en este caso Corinthians no tiene publicidad, sino que tiene directamente la firma del piloto que falleció, luego la segunda línea también es exacto, así que yo de verdad creo que aquí sí que Silver y Chiapas inspiraron un poco del trabajo del Corinthians, pero ya sabéis que aquí lo que me gusta es que vosotros seáis quien marquéis, si se parecen, si no se parecen, que vosotros en comentarios digáis lo que pensáis, que desde luego es lo que mola. Y también mola que me digáis camisetas, porque esta por ejemplo me la dijo el amigo César Guardiola, así que muchísimas gracias, y vamos con la camiseta del Boloña del año 2013-2014, y la de Chivas de Guadalajara del año 2016-2017, en el caso del club mexicano Spuma, aquí lo viste, en el caso del Boloña SmackDown. Vale, aquí tengo que decir que es verdad que se parecen un montón, o sea, es que son prácticamente idénticas, pero es verdad que este concepto sí que lo hemos visto en varios equipos, no sé si era el Crystal Palace, el Lyon, no exactamente con líneas diagonales, sino que líneas verticales o horizontales incluso, o sea, que es verdad que se parecen, es verdad que en esta serie lo podemos traer, porque al final tú ves la camiseta del Boloña y te recuerda a la de Chivas, o al revés, pero es un concepto mucho más clásico, yo creo que a lo largo de la historia del fútbol, pues hay muchas camisetas blancas, que luego con dos colores secundarios, en este caso el azul y el rojo, pues se visten. Ya dicho esto, pues eso, la parte frontal es prácticamente igual, la camiseta entera en blanco, esas dos líneas en diagonal que atraviesan el escudo, tanto en azul y el rojo, dos colores que por cierto son de un tono muy muy similar, y la disposición es prácticamente igual, no sé, pasan por el escudo, no tienen ningún corte, van a la misma altura, por así decirlo, en la misma posición, no estoy diciendo que Puma se copie de Macron, como digo, y la explicación que acabo de hacer es que esto es muy habitual, en el caso de Chiapas sí que me parece un poquito más que sí que puede haber inspiración, en el caso de Puma y Chivas no creo que tanta, sino que bueno, pues querían hacer una camiseta así y ya está. Luego vemos que el Puma está en negro, al igual que el Macron, en el caso del club italiano sí que hay publicidad, en el caso de Chivas no, y luego donde sí que hay un cambio bastante significativo es en el tema del cuello, lo vemos en Chivas totalmente en blanco, mientras que el Boloña mantiene los colores del equipo, el azul y el rojo que creo que queda bastante bien, las mangas también son distintas, o la parte de las sombreras mejor dicho, en el caso de Puma sí que no mete esas líneas que suele meter, también lo vemos un poquito por los costados, si os fijáis en el futbolista, y en el caso de Macron pues tampoco nos deja ver mucho la foto de esta camiseta, que por cierto ya tiene bastante tiempo, de la temporada 13-14, como hemos dicho antes, entonces bueno, se parecen sí, pero no creo que haya tanta copia, no creo que haya tanta copia, ya sabéis que vosotros lo podéis decir en los comentarios, de nuevo, muchísimas gracias al amigo César Guardiola por pasarme esta comparación, y también os vuelvo a animar a vosotros a que me dejéis comparaciones, básicamente porque si no yo no voy a dar abasto, a mí me cuesta mucho al final hacer tantas comparaciones, aunque alguna hago como lo que vamos a ver ahora, pero antes, deja tu like y suscríbete al canal, hombre. Venga, ahora sí que sí, vamos ya, con esta comparación, entre ojo, el Conchadole, que no recuerdo el segundo nombre, porque es de la Liga de Japón, creo que ya habéis visto el vídeo de las peores camisetas de Japón, y esta la metí, y la Real Sociedad, es verdad que aquí, a ver, tenía varias elecciones, porque vosotros en comentarios siempre soléis dejar un montón de ideas, cosa que os agradezco un montonazo, de verdad, sois increíbles, pero es verdad que siempre me gusta meter a mí dos, dos que a mí se me ocurran, y una vuestra, así que no os preocupéis, si vosotros me habéis dejado más ideas, yo en próximos vídeos las traeré, de hecho ya tengo varias apuntadas, pero bueno, seguid dejando, porque va a llegar un punto en el que no tenga más. Bueno, esta es la que menos se parece, realmente, es la que menos se parece, pero cuando yo hice el vídeo de las mejores y las peores camisetas de la Liga Japonesa de este año, pues vi esta camiseta del Conchadole, y me recordó muchísimo, muchísimo a la camiseta de la Real Sociedad, que curiosamente también es de este año, porque yo pensaba que era del año pasado, y luego ya caí en que no. El año pasado, Macron hizo para el equipo vasco una camiseta verde, mientras que la de este año, pues ya estáis viendo que es negra y roja. Creo que de las tres que vamos a traer, es la comparación que menos se parece, creo que además no va a haber ninguna inspiración, ni de Mizuno, ni de Macron en la otra camiseta, en la oponente, por así llamarla, porque es un concepto muy sencillito, y lo único por lo que está aquí es por los colores. Pero es que me ha sorprendido un montón que los colores sean prácticamente idénticos, es que el tono de rojo es muy muy similar, y es por eso por lo que he decidido apostar por esta comparación. Vamos ya con la camiseta del club japonés, la vemos, como digo, entera en negro. Es verdad que tiene un patrón característico y exclusivo del Consadol, en el sentido de que no hay otro club de Mizuno que haya vestido este patrón, por lo que yo creo. Y esos son esos cuadrados a diferentes tonos de negro, ¿no? Es negro, gris, y luego lo que sí que llama la atención, pues es el escudo monocromático en rojo, el Mizuno en rojo, la publicidad también, y luego ese cuello de solapa que se puede doblar, también con líneas en rojo, los puños también, que atraviesan como una línea en rojo. Bueno, pues ya lo estáis viendo ahí. La publicidad, eso sí, lleva, perdón, la manga, perdón, lleva una publicidad que no es monocromática en rojo, cosa que me sorprende muchísimo, porque ya pasando a la oponente, entre comillas, la Real Sociedad, sí que no lo vais a ver bien, pero creo que tiene en la manga izquierda, según la foto, la manga derecha, la publicidad de reales seguros, y sí que está adaptada al rojo. Un rojo así que casi parece naranja, es muy muy parecido, como vengo diciendo. En el caso de la Real Sociedad, la camiseta es mucho más simple, entera en negro, pero creo que sí que tiene como un patrón de líneas, no sé si lo podéis apreciar. Y luego el Macron y el escudo del equipo vasco, el monocromático. El cuello también tiene algunas líneas, Macron decide meter justo en las mangas una pequeña tira en vertical, que a mí no me gusta mucho, pero bueno, que también le da otro toque de similitud al Consuadol. Entonces, bueno, esta es realmente la que menos se parece, yo ya lo sé, pero aún así, bueno, sabéis que vosotros en comentarios me podéis decir incluso las notas. Yo creo que la que más se parecían era la Techivas y el Boloña, aunque es un concepto que es más común que se parezcan. Pero eso, decime en comentarios cuáles se parecen más y también decime más ideas, más equipos, que esta serie a mí me encanta. La intento hacer una vez al mes, pero si voy a mucho apoyo, intentaré hacerla una vez a la semana, una vez cada dos semanas, porque yo creo que está bastante, bastante bien y vosotros además podéis participar. Y también, por supuesto, para que esto ocurra, podéis dejar un like, os podéis suscribir por aquí al canal. Aquí os voy a dejar el último episodio, que si no me equivoco es el 13, o sea que ya llevamos bastantes. Y nada, sigue a mí en mi Instagram, que es JuanDan6YT, activa la campanita y mañana nos vemos en un nuevo vídeo. Adiós.